Hola que tal me presento mi nombre es Jesús Alfonso Ailes Solís y hoy les vengo a compartir información acerca de un tema muy interesante el cual es el cáncer de mama bajo supervisión del doctor Cristian Octavio González Villaseñor dentro del contenido vamos a abordar lo que es la epidemiología, concepto, tipos de cáncer de mama, estadios, factores de riesgo, patrón de herencia, historia de los genes, manifestaciones clínicas, tratamiento, esperanza de vida, prevención y asesoramiento genético iniciando con lo que es la epidemiología tenemos que a nivel mundial se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres de las cuales 685 mil fallecieron lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo se estima que a nivel mundial los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer de hecho el cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo pero las tasas aumentan en su vida adulta por otro lado también se registró que 7.8 millones de mujeres lograron restablecer lo que es su vida acompañado de un tratamiento la OMS que es la organización mundial de la salud al ver tales cifras dio creo una iniciativa mundial contra el cáncer de mama donde el objetivo era reducir en un 2.5 por ciento anual la mortalidad mundial con lo cual entre el 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes a nivel mundial en caso de cumplirse ese objetivo para el año 2030 se evitaría el 25 por ciento de las muertes por cáncer de mama entre las mujeres menores de 70 años y para el 2040 esa cifra sería del 40 por ciento pero los pilares para alcanzar dicha meta son la promoción de la salud para una detención precoz el diagnóstico oportuno y la gestión integral del cáncer de mama ahora hablando acerca de nuestro país méxico durante el 2021 se registraron que 90 mil 525 personas murieron por tumores malignos por tumores malignos relacionados al cáncer de mama dentro de los cuales el 8.1 por ciento de estas personas fallecieron lo cual significa que 7 mil 973 muertes por cáncer de mama de las cuales 99.4 fueron mujeres y el 0.6 fueron hombres ahora esta es una gráfica que nos presenta lo que es la inegi en el año 2021 de los estados de la república en donde nos muestra la tasa de defunciones por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más en donde los estados con las tasas más altas fueron colima tamaulipas sonora chihuahua y ciudad de méxico por otro lado los los que reportaron las tasas más bajas fueron la escala chiapas guerrero quintana roo y oaxaca ahora bien qué es el cáncer de mama pues diversas fuentes como el medical service lo define como una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se multiplican de forma normal dando como resultado un crecimiento descontrolado formando así lo que es el tumor además se toma a los carcinomas ya sea ductal o lobulillar como un inicio de cáncer por un lado el carcinoma ductal este es la presencia de células anormales en el conducto mamario dentro de la mama se considera que el carcinoma ductal es la forma más temprana del cáncer de mama y este no es invasivo lo que significa que no se ha diseminado fuera del conducto mamario y tiene un riesgo bajo de volverse invasivo por otro lado tenemos a lo que es el carcinoma lobulillar que esta es una afección poco común en la que se forman células anormales en las glándulas mamarias o lobulillos esta suele aparecer en las mamografías y generalmente la afección se descubre como resultado de una biopsia mamaria realizada por otro motivo el carcinoma lobulillar localizado comienza cuando las células en una glándula productora de leche o de una mama presentan mutaciones genéticas que hacen que las células tengan un aspecto anormal las células anormales permanecen en el ovulillo y no se extienden al tejido mamario ni lo invaden bueno pasando a los tipos de cáncer de mama clásicamente el cáncer de mama se clasificaba en función de los hallazgos anatómicos que se encontraban en el análisis que se realizaban a través de los microscopios ópticos que era lo que ya les comenté anteriormente de carcinomas ductales y lobulillares pero con la aparición de una nueva tecnología y el mejor conocimiento de lo que es la biología molecular del cáncer se empezaron a hacer estudios más detallados sobre proteínas y genes que implicaba que implicaban en el origen y el mantenimiento de lo que es el cáncer dentro de los cuales vamos a encontrar varios subtipos por ejemplo el luminal a luminal b el ger positivo y el triple negativo iniciando con lo que es el luminal a tenemos que va a ser aquel tumor que presente receptores para estrógenos y progesteronas sea ger 2 y tenga un ki menor al 15% este corresponde al 40% de todos los cánceres de mama y tiene un buen pronóstico generalmente son susceptibles de ser tratados con hormoterapias por sus receptores hormonales y además su baja expresión en ger 2 y 67 hace que sea un subtipo de crecimiento lento por otro lado lo que es el luminal b este va a corresponder a lo que es el 30% de todos los tumores de mama y siempre presenta receptores para estrógenos y progesteronas pero este puede puede diferenciarse en otras dos subclases que es el 1 luminal b y el 2 luminal b el 1 luminal b con elevación de ki 67 mayor al 15% este es independientemente de su expresión de ger 2 será tratado con hormon hormonoterapia junto con un tratamiento quirúrgico y el luminal 2b este va a tener una sobreexpresión de lo que es el ger 2 independientemente del ki 67 y este también será tratado con hormoterapia y fármacos específicos pero este esto hace que la elevación del ger 2 o el k 67 hace de ellos que los tumores tengan un crecimiento más rápido que los luminales a ahora en lo que es el subtipo ger 2 pues vamos a tener que este va a ser un subtipo que no presenta receptores ni para estrógenos ni para progesteronas y además éste se va a definir por un ger 2 sobreexpresado y además es independiente del ki 67 que tendrá que posiblemente también tenderá a estar elevado además éste va a representar el 15% de los tumores de mama y eso es un subtipo más agresivo al no presentar pues estos receptores hormonales y pues por lo tanto pues no va a ser susceptible a lo que es el tratamiento hormonal y al igual que el otro también su ger 2 al tener un alto de ger 2 hace que el tumor sea o tenga un crecimiento muy acelerado y por último vamos a tener a lo que es el triple negativo este va a ser un subtipo que corresponde con un 15% de los tumores de mama y éste se va a caracterizar por no presentar receptores de estrógenos ni progesteronas y tampoco va a sobreexpresar el ger 2 este va a ser independiente del 15 67 aunque también puede estar un poco elevado este más que nada se va a caracterizar porque va a ser un subtipo más agresivo y también suele aparecer en gente joven y va a estar relacionado con mutaciones con el gen BRCA por lo tanto éste va a ser que no va a ser susceptible a la hormonoterapia ni a terapias dirigidas contra ger 2 ahora pasando a lo que son los estadios del cáncer de mama pues como sabemos dentro de lo que es el cáncer de mama vamos a escuchar mucho hablar de lo que son los estadios y pues estos estadios más que nada nos ayudan a identificar la gravedad de la enfermedad entonces pues vamos a tener desde el estadio 0 al estadio 4 iniciando con el estadio 0 pues vamos a tener que éste es considerado un cáncer no invasivo en este estadio no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan diseminado en el tejido circundante del seno o más allá del conducto o lobulillo ahora pasando bueno este estadio 1 es considerado un estadio temprano del cáncer del seno invasivo y no hay evidencia de que las células cancerígenas se hayan propagado más allá del seno pasando a lo que es el estadio 2 pues vamos a tener que éste a su vez se va a clasificar en 2a y 2b iniciando con lo que es el 2a este vas este es un cáncer de seno invasivo en el que el tumor tiene un tamaño menor a 2 centímetros y aquí ya se ha diseminado a lo que son los ganglios linfáticos de la axila o el tumor mientras que el 2b se característica se caracteriza porque ya mide de 2 a 5 centímetros y también ya se ha diseminado a lo que son los ganglios linfáticos de la axila o pueden medir más de 5 centímetros pero no pero aún no se propaga tanto a lo que son los ganglios linfáticos sino que está como que en una zona intermedia pasando a lo que es el estadio 3 pues vamos a tener que éste es considerado un cáncer localmente avanzado y también se divide en categorías 3a 3b y 3a el 3a pues este es un tumor menor a 5 a 5 centímetros en este también ya se ha diseminado a los ganglios linfáticos de la axila pero aquí ya se están uniendo entre sí haciendo que se formen pues en grupos así como también se puede diseminar a los ganglios linfáticos cercanos al esternón que pues el esternón va a ser el un hueso que se encuentra en la mitad de lo que es el pecho de forma vertical el 3b este puede tener cualquier tamaño y se ha ya se ha diseminado a la piel del seno o a la pared del pecho además éste puede incluir bultos en la piel del seno o inflamación del mismo y por último en la subclasificación pues del estadio 3 en el 13 el tumor puede tener cualquier tamaño y también ya se ha diseminado a lo que son las zonas de los ganglios linfáticos por encima o debajo de lo que es la clavícula la pared torácica y la piel del seno y por último tenemos a lo que es el estadio 4 que éste es considerado metástasis distante lo que significa que el cáncer se ha diseminado a otros órganos y partes del cuerpo pues por ejemplo lo que vemos en lo que son las imágenes primero lo vemos como más local después a los ganglios y por último lo que ya representa lo que es el estadio 4 que ya se puede encontrar en los pulmones, en el hígado, etc. Ahora pasando a lo que son los factores de riesgo pues dentro de los factores de riesgo para padecer, este, aumentar las probabilidades de cáncer de mama pues vamos a tener varios aspectos dentro de los cuales vamos a encontrar lo que es la edad ya que a una mayor edad va a ser una mayor probabilidad de padecer lo que es el cáncer de mama ya que pues la incidencia de cáncer de mama se sitúa entre los años 50 y 60 vamos a tener el historial reproductivo que pues este se va a caracterizar más porque el comienzo de la menstruación antes de los 12 años de edad y de la menopausia después de los 55 años de edad exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo lo cual aumenta el riesgo de cáncer de mama vamos a tener también lo que son los antecedentes familiares si algún familiar tuyo cercano pues ya padeció este cáncer pues es probable que tú también lo padezcas es por eso que también se desglosa lo que son los factores hereditarios que pues como se sabe aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos son hereditarios la mitad de estos casos se atribuyen a la mutación de dos genes que va a ser el BRCA1 y el BRCA2 en estos casos es recomendable hacer un estudio genético que actualmente este el cáncer de mama hereditario pues como ya lo mencioné representa entre el 5 y el 10% de todos los casos y pues también van a entrar otros factores como lo son las determinantes lesiones en las mamas sobre todo las lesiones proliferativas con atipia alto consumo de grasas consumo de alcohol obesidad fumar y el ser sedentarios es decir el no realizar una actividad física bueno ahora lo que es el patrón de herencia pues como ya les mencioné pueden existir mutaciones en la línea germinal específicamente en los genes BRCA1 y BRCA2 que pues estos se van a encontrar en el BRCA1 se va a encontrar específicamente en el cromosoma 17 en el brazo Q que va a ser el brazo largo en el locus pues Q21 y el BRCA2 pues se va a encontrar en lo que es el cromosoma 13 dentro de lo que es la herencia pues este se va a caracterizar por ser una herencia de tipo dominante optosómica y pues a qué me refiero con decir herencia dominante optosómica pues me refiero a que normalmente una persona tiene dos copias de cada gen en las células pues de uno de nuestro cuerpo una copia que se hereda de nuestra madre y la otra de nuestro padre entonces pues esta enfermedad sigue un patrón de herencia dominante optosómico esto significa que debe producirse una mutación en una sola copia del gen para que la persona tenga un mayor riesgo de contraer dicha enfermedad es decir que el padre o la madre con una mutación genética puede pasar una copia de su gen normal o una copia de su gen mutado por lo que por lo tanto un niño o padre o madre presenta una mutación tiene una probabilidad del 50% de heredar esa mutación por ejemplo lo que nos encontramos en lo que es la imagen si podemos notar el padre es el que tiene un gen mutado entonces si tiene un niño es probable que el padre le herede lo que es el gen mutado mientras que la madre pues va a estar sana pero como es dominante pues tan solo va a bastar de un solo gen mutado para que ya él sea o tenga una probabilidad mayor de padecer lo que es el cáncer de mama si podemos observar en lo que es la imagen pues hay cuatro descendientes pues de los padres de los cuales solo dos están padecen ese gen entonces pues ahí refuerza lo que es la probabilidad del 50% de heredar esa mutación ahora pasando a un poco de historia de lo que son los genes de BRCA1 y BRCA2 pues esto está un poco interesante porque el BRCA1 fue nombrado por primera vez en 1991 por Mary Kerkin que es la mujer que se puede observar ahí y su grupo lo asignó al cromosoma 17 después de analizar la relación de un grupo de familias con casos de cáncer de mama detectados o sea unas edades tempranas pero este el paso definitivo de la identificación de estas mutaciones fue lo que es el BRCA1 entonces después lo que sucedió fue que algunas familias con altas incidencias de lo que es el cáncer de mama en lo que es nombres no resultaron ser portadoras de lo que es el BRCA1 lo cual llegó a los investigadores a buscar otros genes entonces fue entonces que en 1994 cuando se relacionó el cromosoma 13 con el gen BRCA2 y un año después fue clonado por el mismo grupo es por eso que el cáncer de mama en nombres es una alteración rara que representa menos del 1% de todos los cánceres y causa tan solo el 0.1% de las muertes por cáncer entre los hombres bueno ahora pasando a lo que son las manifestaciones clínicas pues estas van a ser sencillas dentro de las cuales se pueden encontrar o se puede manifestar lo que son los cambios del tamaño o forma del pecho podemos encontrar una secreción de líquido ya sea linfática o color roja o sea que está excretando lo que son un poco de sangre podemos notar lo que es este enrojecimiento alrededor del pezón además de lo que es el dolor también se puede sentir lo que es el dolor en pecho o axila otra manifestación característica va a ser lo que se le conoce como piel de naranja que esta se va a caracterizar porque va a presentar como poros muy marcados o sea hundimientos, puntitos muy marcados vamos a poder notar también lo que son humbultos que se van a poder palpar o también otra característica pues muy importante va a ser lo que es el cambio en el pezón o sea una inversión del pezón en vez como de salir se va a presentar como medio hundido además pues de obviamente presentar lo que es la inflamación bueno pasando a lo que es el tratamiento pues vamos a tener que el cáncer de mama se trata de varias maneras esto va a depender del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación las personas con cáncer de mama a menudo van a recibir más de un tratamiento por ejemplo lo que es la cirugía pues esta es una operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer por otro lado va a estar lo que es la quimioterapia estos se usan medicamentos especiales para reducir o matar a las células cancerosas estos medicamentos pueden ser en pastillas o también medicamentos que se inyectan en las venas o a veces pues ambas vamos a tener también lo que es la terapia hormonal que esta impide que las células cancerosas obtengan que las hormonas obtengan como el nutrimento que las células cancerosas necesitan y también la radioterapia que esto se usan rayos de alta energía que van a ser muy similares a lo que son los rayos X pero estos van a tener pues la finalidad de matar a las células cancerosas también está otro extra que es la terapia biológica pero esto más que nada se utiliza para controlar los efectos secundarios ya que derivados de tratamientos como son muy fuertes por ejemplo las quimioterapias suelen presentar efectos secundarios entonces estas terapias biológicas se usan más que nada para el control de estos efectos secundarios la esperanza de vida bueno la NCI informa que el 90% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven 5 años después del diagnóstico esta tasa de supervivencia incluye a todas las mujeres con cáncer de mama sin importar la etapa la tasa de supervivencia de 5 años para las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama localizadas es de aproximadamente el 99% por otro lado ya hablando lo que es la ACS indica que la tasa de supervivencia promedio de 10 años para mujeres diagnosticadas con cáncer de mama es del 84% y el índice promedio para mujeres que sobreviven al menos 15 años después de ser diagnosticadas con cáncer de mama es del 80% y aquí les planeé dos gráficas en una donde les indica como unas diferencias entre las tasas de supervivencia en base a 5 años a una estadística de 5 años entre hombres y mujeres y por otro lado está una gráfica donde muestra la tasa de supervivencia a una escala de 5 años en donde pues se puede ver una gran evolución en donde si bien notamos en 1975 tan solo se tenía un 75.2% de supervivencia pero ya en el 2008 tenemos un 90.6% gracias a los avances de la tecnología y de la medicina ahora bien si la genética era algo interesante acerca de lo que es el cáncer de mama este que es lo que es la prevención es uno de los más importantes ya que este pues podemos si logramos llevar a cabo esto correctamente podemos detectarlo en una etapa en donde podamos llevar un estilo de vida pues mejor y pues esta técnica aumenta la posibilidad de detectar a tiempo algún signo de enfermedad en las mamas este se debe realizar una vez al mes y se recomienda que sea a partir de los 20 años de edad se dice que es deber del personal médico este enseñar a como realizar la autoexploración y pues esto es bastante sencillo ya que pues primero se recomienda que se pongan de pie frente a un espejo en donde alcen los brazos pues hacia arriba y este con las manos en la cadera y este también en una forma inclinada ¿esto para qué? para lograr ver varias áreas de lo que es el seno también se recomienda que cuando uno se acueste pues al mismo tiempo tocar con los tres medios del dedo ir palpando poco a poco en formas circulares o este presionar suavemente para ir reconociendo lo que es el tejido de la mama y pues ya al palparse cada mes aprenderás pues a conocer su consistencia su forma su textura y desarrollará mayor sensibilidad en sus manos lo que permitirá identificar cualquier cambio entonces pues este es muy importante lo que es la autoexploración por último cabe señalar que también existe lo que es el asesoramiento genético esto permite que las personas comprendan de qué manera las enfermedades genéticas pueden afectarlas o afectar a su familia esto es muy importante si sientes mucha inquietud el averiguar si eres portadora de un gel de una enfermedad genética o saber cuál es la probabilidad de transmitir una enfermedad genética a sus hijos una vez que te acercas con un especialista pues él te hará preguntas sobre los antecedentes médicos de la familia examinará los registros médicos y mirará las pruebas que se te hayan hecho como las ecografías recomendaciones o pruebas genéticas y este te explicará de qué manera pueden ocurrir los cambios en los genes que pueden causar enfermedades genéticas también te hablará acerca de las probabilidades de transmitir una enfermedad genética a un hijo y hablar sobre las opciones que existen y por último pero no menos importante es que también debemos de tener en cuenta que los resultados de las pruebas genéticas no siempre son absolutamente claras en algunos casos el hecho de que haya un cambio en los genes no significa que esa persona va a tener definitivamente una enfermedad genética por lo cual este pues no hay como de qué preocuparnos siempre y cuando estemos pues bien asesorados de un especialista en este caso de un genetista y pues ya por última parte pues están lo que son las referencias que usé espero y les haya aclarado pues las dudas que tenía y pues gracias por su atención que nos vemos que nos vemos en el próximo